En Medellín están pasando cosas muy buenas. Queremos que el resto del mundo lo sepa. Hoy Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Aruba no tienen que esperar que les cuenten sobre la transformación de nuestra ciudad. Pueden visitarnos con rutas directas. Estas nuevas rutas que hemos abierto este año se logran gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, demostrando que cuando trabajamos juntos nos conectamos y crecemos ambos. También hemos reactivado la ruta directa a Medellín-Orlando y hemos incrementado los vuelos hacia Nueva York y Miami. Este 2024 esperamos recibir más de 1.6 millones de visitantes y el próximo año superaremos los 1.8 millones de visitantes de nuestra ciudad. En Medellín les abrimos los brazos a nuevos visitantes y a nuestros visitantes e invitamos a los colombianos y países en el exterior, aprovechar estos vuelos directos para venir. Juntos le apostamos a un turismo de calidad, uno que disfrute de nuestra gastronomía, nuestras montañas, nuestro arte, deporte, en fin, que disfrute nuestra maravillosa Medellín y que beneficie a nuestra gente con empleos y oportunidades reales. Hoy nos enorgullece decir que somos la segunda ciudad más conectada del país con 12 rutas nacionales directas y 21 rutas internacionales. Medellín cada día está mejor. Un abrazo pues.